Vamos a sacar cuarto Oye 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 Yo tengo cuarto para firmar todo este rapero Cash Que me tope el cuarto El cuarto Ya mi nombre esta hecho Esto tiene que salir ahora Tiene medio kilo en el cuello Si pega tema El lo comproba antes de tirarse al títer El tenia ese cuello Tengo medio kilo Tengo medio kilo y tengo un viol Y no estoy pegado Y tengo un carro Y tengo un Mercedes también Y no estoy pegado Andamos sin corrento Andamos sin corrento Yo tengo en mi cuello Con tu mi motor Ya Oye 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 Oye, los carros de 63 Hace rato Mira que yo ando, mira el 63 Me desbaratado ya Pregúntale a Coyote ¿Quién es que tiene el mejor 63 en Nueva York? Tengo medio kilo en el cabello Tengo medio kilo en el cabello Oye, pregúntale a quien es ¿Quién es que tiene el mejor 63 en Nueva York? Vamos a sacar a cuarto Oye Y te quito todo, atento a mí Oye, Suprema Suprema Te guardo una luz Yo tengo cuarto para firmar Toto la perra Que me toque el cuarto El cuarto Se acabó el implor Se acabó el implor Se acabó el implor ¿Dónde están los cuartos? ¿Dónde están? Sella, sella, papi ¿Dónde están? Oye, papi Papi Más rugido soy yo Papi Más rugido soy yo Papi Más rugido soy yo Quédate una puerta Saque 200 Saque, 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 saque 200 Apueta, apueta que yo te atracco cuando te vea ¿Cómo se apueta? ¿Estás volando? Apueta que no Apueta que no En Daima Ustedes en Daima 24 Tío, en Daima Para que yo te vea en Daima Para ver si tú eres tigre de verdad Bueno Vamos a ver si tú eres tigre de verdad Un loco de verdad Vamos a ver si tú eres tigre de verdad Tienes un guarante Tienes un guarante Tienes un guarante Oíste Vamos a ver si tú eres tigre de verdad Hoy está hablando mucho Hoy está hablando mucho Él me enseña cara Tienes un guarante Oye, oye Oye, oye Suprema Suprema Yo soy el que tiene Todos estos chamaquitos frustrados Lo único que se buscó 1.5 un día Un millón y medio Un día Un millón y medio Un día Nunca el titaje El Ramiro es real Bueno Yo no voy a decir nada Porque yo no estoy ahí Habla a tu Brian Que tú eres que está ahí Me callé No, no Véramo echa a él Véramo echa a él Véramo echa a él Usando sacos de ropa falsa Suéltame con ese pano Mira bro Yo te voy a decir la verdad No lo 90 Yo no lo conocía a él Pero o sea Hay muchos artistas que yo no conozco Que son duros ¿Tú me entiendes? Porque yo soy nuevo Digo no que no soy nuevo Sino que En verdad no conozco a todo el mundo Todavía aquí en este movimiento No lo conocí En verdad Tú sabes Habla macabélico Conozco Conozco Que es un macabélico Con mucha presión Habla tú De lo que están hablando ellos No mentira Y llegó enseñando prenda Y llegó enseñando prenda Y llegó enseñando prenda Ay mi madre ¿En qué anda? ¿En qué anda? El mejor 63 de Nueva York Lo tengo yo El mejor 63 de Nueva York Yo Míralo ahí ¿A dónde? ¿Qué es el mejor 63? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde tú tienes el mejor 63? ¿A dónde? ¿A dónde tú tienes el mejor 63? Yo le he hecho una entrevista Maquiavelli en ese sí ¿A lo qué? Dripil Ese es tuyo ¿A lo pago ese? Yo no sé Tienen que estar pago Los caros tienen que estar pago Vamos a enseñar el título Yo voy a llegar a mi casa Oye Oye Yo voy a llegar a mi casa Yo voy a llegar a mi casa Oye Yo voy a llegar a mi casa Yo voy a llegar a mi casa Voy a sacar los dineros Y te lo aprendes Y todo ahora Dice que Maquiavelli Que está ready Escucha ¿Cuántos se van a aportar? ¿Cuántos se van a aportar? Yo ando en la calle All side Este está pago Yo no sé el del otro ¿Cuántos van a aportar? Yo no puedo competir Maquiavelli Pues yo lo que tengo es Medio palo Pero Háblen ustedes No puede Todos podemos Todos podemos Yo vine en el patio Degradao Y ando con de to Yo me voy a poner la mía Póngase acá A ti que no tenga su cadera No podía hablar Tú no he bandido ¿Eh? Bandido ¿Los Greti saben qué es lo que es conmigo? Bandido Bandido Yo me voy a poner la mía también Yo me voy a poner la mía también Uno sabe el nero Tú ando en Yola Tú ando en Yola Tú ando en Yola Tú ando en Yola Está ready, Brayan Yo, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que? Bueno, bro Pero Brayan está enseñando Pero tú sabes Le es Maggi 70k Tenemos que hablar educadamente Tenemos que hablar educadamente Porque aquí todo el mundo hace cuarto Todo el mundo tiene cuarto ¿Quién es el que está faltando el respeto? ¿Quién está diciendo? Yo no sé 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 ¿Cuál de los dos tiene más cuarto? Macchiaveni O la Papa y Moni Papa y Moni ¿Cuál de los dos? Ya, mi nombre está hecho Ya, que esto tiene que salir ahora Pues Esto tiene que salir ahora ¿Quién está diciendo? Yo hago solo Yo no tengo compañía La compañía Oye, oye La compañía mía La compañía es lo más cabrón Que es Nueva York De Manhattan De todos los lados Oye, oye Espérate Espérate La primera Ustedes 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 Tengo de todo No me voy a hacer bulto Con nada Porque tengo de todo ¿Con qué ustedes me pueden hacer bulto? ¿A mí con qué? Oye La primera pregunta ¿Cuánto tú tienes en el cuello? ¿Con qué me pueden hacer bulto? Ustedes 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 ¿Real? ¿Cuánto tienes en el cuello? Hay un silencio aquí ¿Qué fue? Que se cayó ¿Cuánto tienes en el cuello? ¿Cómo es? Uno primero ¿Qué cuáles Primero Están diciendo Ya Ya yo estoy con por... dos cadenas diamantadas, bro son más bendecas a mí dos cadenas diamantadas dos cadenas diamantadas ¿cuánto tiene más que haber? si no, si no, si no si no, si no oigan, oigan, oigan oigan, oigan, oigan oigan, 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 oigan Suprema, Suprema que no hablen, oye que no hablen conmigo, que hablen con Mike de Chulo que le pregunten a Mike de Chulo 50k, yo no hablo baba yo no hablo baba y la clase atrapada y andan un 63 mil de 100k hace rato que ya lo hicimos con lo que tú me... oye, con lo que tú me... la bandana, la bandana con lo que tú me fronté hace rato que yo lo hice eso va bien, felicidades papi y la mujer es madura y la mujer es madura de Nueva York también lo tengo yo nadie nadie me puede hacer bulto nadie te felicito pero nadie me puede hacer bulto nadie nadie ninguno ¿a qué tú le llamas a nadie? ¿a qué tú le llamas a nadie? señorita ¿a qué tú le llamas a nadie? mención a mi nombre usted está bien pero que tiene que respetar los rangos porque ya se lo hicimos hace mucho oye papi yo lo que pasa te digo porque yo no respeto los rangos eso ya lo hicimos ya lo hicimos se respetan los rangos pero si no respetan lo respetamos ¿me entiendes? tiene que respetar para que respeten usted está bien porque ya eso lo hicimos ¿me entiendes? ya eso ya voy a poner alto y vaquese lo que oigan, oigan, oigan y vaquese lo que oigan oigan en dos meses en dos meses en dos meses vengo el carro exótico mío mío vengo el carro exótico nosotros también tenemos cuarto para comprar carro exótico oigan vengo el carro exótico los Mercedes los Mercedes los BMW se los vuelven a ustedes y tú lo sabes Suprema Suprema en dos meses vengo con una nueva planta no entran a carro y te cambié a carro en dos meses en dos meses vengo con una nosotros compramos lo que nosotros queramos papi quiere decir que si mañana a ustedes les da la gana de irse los dos para un drink y cambiar cambiar la jifeta el carro y dar mil dólares en el barrio a tú el que lo vea ustedes lo hacen oh bro está claro eso lo que vamos a hacer oigan lo que vamos a hacer yo voy a poner yo voy a poner un cachá yo voy a poner un cachá vamos a ver cuál de los dos tiene valor para poner vamos a poner un cachá y vamos a ver cuál de los dos tiene para depositar dale vamos a hacerlo vamos a hacerlo ahora mismo ahora mismo lo cachá ven vamos a regalar pero regala lo que sea real regala lo que sea real tiene que tener tiene que tener para depositar tú deposita 100 el otro por el 100 vamos a ver cómo es que ustedes lo van a hacer quién más tiene cuarto juego yo te voy a entrar al coronel vamos a ver macabella aparece ustedes tienen lo que ustedes son los que más tienen ahí está el cachá pero escucha 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 déjame hablar hablo un por semana yo te voy a hacer una pregunta ¿cómo es que él tiene cuarto y no te enseñan? ¿quién es este hombre ahora? el que ande en la calle ande explotando y bebiendo y haciendo baño en todos los lados oye al otro oye al otro oye al otro oye al hombre que vive en un cuarto suerte, solte, solte tú mantienes oye, oye, oye Suprema Suprema no me cambies el tema tú me voy a hacer con mimones Suprema Suprema oye Suprema permiso 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 si no me voy tú me voy a hacer oye, oye yo no me voy a hacer oye, oye oye, oye oye, oye oye va a seguir oye, oye va a seguir el primero que más el primero que más tú lo que tienes que ponerte lo que tienes que ponerte el otro el primero que más saca al otro el primero que más de su calle saca al otro yo ando pero dime ¿qué es lo que? tú lo que ando también hociando ¿eh? te veo la baña tú lo que ando lo que oye sacame a ese hombre de ahí que no me va a mandar cachado porque es bueno que va a mandar conmigo vamos a mandar ¿eh? sacame esa bomba aquí no es ¿qué es o qué? son mudos ahora ¿cuánto que tú vas a mandar? ¿cuánto que tú vas a mandar? soban, soban, soban eso está grabado todo eso está grabado todo yo estoy grabando lo que quieras oye, grabame lo que quieras manda a ser Adano Tron a Daniel a quien todos quieran yo estoy grabando voy a meter un psicópata voy a meter un psicópata voy a meter un psicópata atención papi money voy a meter un psicópata esa la familia esa la familia esa la familia yo todo el mundo está frío loco de los míos papi money de los míos papi money de los míos papi money escucha oye algo déjame decirle algo a él oye que lo que esta es la nueva sección del que más tiene el que no tiene lo que es pero el que tiene ahí está el carca que ponga cual de peso para yo me beber pero mañana yo yo se mantenga bárbaro no el que mantiene el que se mantenga oye esta parte oye mira mi reloj el reloj el reloj me va a gustar me duro en las redes de cuánto para arriba pueden empezar a mandar a hablar no de lo que pueda porque tú sí que puedes mandar hasta de 100 de 100 en adelante de 100 en adelante quien va quien va a tomar la de la pena empiezo yo yo que lo que que lo que que lo que pero de verdad de verdad tal y me debe a mí no tal y que me mande eso esto no es de tal y esto era suprema tal y está cortado ahora mismo tú sabes que yo sé tú sabes que yo sé no lo veo no lo veo mira tengo esto para regalar ahora mismo no lo veo se fueron todos los ricos los que denuncian dónde están dónde están dónde están lo que denuncian dónde están dónde están mándalo mándalo pero él tiene que saber que no es lo que le hicieron primero. ¿Tú estás claro que nosotros somos lo que hicieron primero? No, pero tú sabes que... Maquia aparece, maquiavélico. Papi Moni, oye esta parte, oye. Oye esta también. Yo tengo una buena, un ejemplo que quieras mandar. Lo regalamos en el canal de YouTube también. No, no podemos regalar en el canal de YouTube. No podemos regalar. Como quieras, no, no. Un ejemplo que si no quieres mandar, lo que sea. Eso es para la fundación. Llévate de mí, Brian. O mándalo, o mándalo a ese, ¿cachai? Que está ahí mando, o mándalo. Tranquilo, Brian. Gracias, gracias. Gracias, yo lo vemos después. ¿Qué hiciste, papi Moni? Yo lo vemos después, oíste, que estoy en 30 aquí. Está bien, manito. No te quieto, papi Moni. Tranquilo, es la prueba que te lo mandaron. Hilo, es ella que te lo mandaron. Él lo va a mandar ahora. Yo no voy a hablar mentira. Si llegó, yo le voy a decir llegó. Si no llegó, no llegó. Ese. Sí, ese mismo, la revista. Ese. Aquí es que yo me voy a dar cuenta. Si ustedes son ricos. Aquí es. Deposita su cachaca. Ya llegó. Ya, lo mandé, lo mandé. Lo mandé. Vamos a ver, vamos a ver. Oye, llegando. Están dos mil dólares para regalar por el cacho hoy. ¿Qué crees por cuánto si no vaya ese día ahí? Yo lo voy a subir. ¿Quiere a mí? Míralo ahí, lo míralo ahí. Son cien que llegue el dinero a ver. Pero ya Papi Moni puso. No, ellos son mil. Él dijo que tiene mil para regalarlo. Tato, oye, oye, Brian. Brian, oye lo que es, Brian. Si te mandan doscientos, yo te voy a mandar cuatrocientos a ti ahora mismo. Ay, ya. Si te mando doscientos, te mando cuatrocientos. Yo. Tengo mil pesos para regalar, que no quiero. Es que están viejos, ya hacen mucho ahí. Ay, ay, ay. Manden doscientos porque va a mandar cuatrocientos. Dale, clónala, 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 clónala. Uy, clónala. Ya. Ya, eh, mande uno doscientos. Mande uno doscientos que va a mandar cuatrocientos. Ay, mi madre. ¿Dónde están los tipos? ¿Dónde están los ricos? Que no lo veo así. Rubirosa, tú cabes, Nino. ¿Dónde está el íntero más ellos, eh? No se lo quieren entrar. Blafoni, entra al like, callame la boca y manda que sea cincuenta. Mándalo eso. Calla de la boca, papi Money. ¿Qué fue? Y los tigres, que no los voy respondiendo. Aquí es que se sabe. Deposita con hilo Vidal. ¿Qué pasa? Ahí, Brian, Brian. Brian, ¿tú me escuchas? Sí, estoy escuchando. Sí, manda doscientos, esos son tuyos. Ya, bloté. Ya, ahí está. Si mandan doscientos, si mandan doscientos, vos manda cuatro. Nino aparece, Nino. Ay, ay, ay. Mande ese doscientos. Voy a entrar uno que me dijo que iba a entrar. Mira, lo canceló. Mande ese doscientos. Oye, ¿y es miedo que le tiran a papi Money? ¿Y es miedo que le tiran a papi Money? Ya no aparece. Papi Money resuelva con esos cuatrocientos. Espérate, espérate, te voy a poner claro. Mira, tú estás diciendo que te mande doscientos, tú le vas a mandar cuatrocientos. Cuatrocientos, te le mando doscientos, te mando cuatrocientos ahora mismo, hermanito. No, no, te lo voy a poner fácil, te lo voy a poner fácil, tú me manda cincuenta. ¿Y pensé que ha sido? Mándalo. Nueva sesión, si manda cien papi Money, manda dos. Oye, papi Money, oye, esto cuatrocientos, papi Money, manda doscientos. No lo mandes. Escucha, papi Money, manda doscientos para yo decir que por lo menos, coño, la página, el comunicador de Bajo Mundo, papi Money, regaló doscientos. Ya, pues yo te lo puse fácil, yo te lo puse, porque tú tienes tu fanaticada. Si te mandan tus doscientos, tú mandan los cuatrocientos. Es fácilmente. No, porque las fanaticadas no están aquí. ¿Dónde están los riquitos? ¿Dónde están los que tú conoces? ¿Dónde están los que tú conoces? ¿Dónde están los que andan en Mercedes? ¿Dónde están? No están aquí, no están aquí. Tú ves, tú ves, tú ves, ahora, ahora, tú ves lo que yo he dicho, que ahora la verdad, se trancan. Má, acá. Ahora se trancan, ahora todo el mundo tiene lo que hacer. Se frizó el cajero y por lo menos puse doscientos, por lo menos papi Money puso doscientos. No me puedo quejar, llegando siento a mi cachá. Ahora, el que no tiene cuarto no puede asegurarse ni pantalla, de que decir, de que, no, yo tengo más que más, papi Money le cayó la boca. Cálleme la mía ahora y digan que ustedes más tan más que eso. Aparezcan, que no lo veo. Aparezcan, aparezcan. ¿Dónde están? No lo veo. No lo veo. No lo veo. No lo veo. Este es uno con los doscientos. ¿Tú crees que? Ya, rey. Lleguen con los doscientos. Lleguen los doscientos. Para que papi Money puse. Lleguen, 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 lleguen. 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 Lleguen, lleguen. Están rechazándome todas las solicitudes. Cuarto con el tuyo. Cuarto con tu. Somos cuatro palomos contigo, Alessandro. Lleguen. Que parezco el palomo. Oye, mete a Nino. Enero dos, mil dólares que dos quiero ahí. Mete a Nino, mete a Nino. Nino, entra, Nino. Mete el mayor. ¿Qué es lo que hay que enviar? Hay una nueva sesión. ¿Quién hay ya? Mikey. Oye, ¿qué es lo que es Mikey? Mira, hay una nueva sesión. Los tígeres estaban hablando de carros, relojes, prendas, que tienen cadenas, que son los que más se buscan, que estos, que los otros. Yo dije, el que tiene cuarto, ahí hay un cachá. Si usted pone cien, papi Money pone doscientos. Si usted pone cincuenta, papi Money pone cien. Si usted pone doscientos, él pone cuatrocientos. Y él va a superar cada vez que usted ponga. Ok. Yo lo pongo muy bacano. Yo te pongo mil en Bitcoin ahora mismo. Yo te pongo mil en Bitcoin. No me hable de 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 Bitcoin. A mí no me hable de Bitcoin. Es cachá, marito. Cachá, cachá. Cachá o cál. Cachá o cál. Mándame. Oye, todos los cachá tienen Bitcoin. Mándame la dirección que tú recibes. Cachá. Ya, ya. No me hable de eso. No me hable de eso. No me hable de eso. Ay, ya. No me hable de eso. No me hable de eso. Es cachá. Tú tienes más que papi Money que quiere mandar mil dólares. Mira, ahí hay 19 Bitcoin ahora mismo. Oye, oye. Oye, te robó. Oye, te robó. Oye, te robó. Sácame este robo de ahí, marito. Sácame este robo de ahí. Espérate. ¿Qué es lo que está diciendo? Explícame bien. Es yo 19 Bitcoin. Si tú tienes 19 Bitcoin, pero tú eres millonario. El que me conoce, que esté viendo el live. Que le escriban a él y le digan quién soy yo. Es que yo tengo que saber quién eres tú. Tú tienes 19 Bitcoin, tú eres millonario. En su casa, millonario. ¡Sácalo del aire! Si usted hubiera tenido, usted no se hubiera ido del aire. Ey, mira. Nosotros somos los mejores, Brian. El que tenga 4, que deposite. Pero el que tiene 19 Bitcoin, oye. Papi Money, filmado por la Suprema TV. Filmado, puso 200. Filmado, puso 200, Papi Money. Filmado. El que quiere entrar, tiene que superar a Papi Money. ¿Me entiendes? Tiene que superar. Se trancan. ¿Dónde están los que hay denuncias? Los que estaban en Mercedes. Se los va a poner fácil. El que ponga 100, Papi Money va a poner 300. Oye. Cállame la boca. Que estos tigres están hablando pide pupu. Es el baño mío, nada más. No me enseñe el baño. No, no. Estamos hablando de dinero. Vamos a dar dinero. Estamos hablando mucho. Ay, vamos a enseñar. Qué heavy. Pero, bro. Es un boludo. Manda 500. Manda 500 ahí en el chachá. Mira qué boludo. Esto es un boludo. Es un boludo. Sal de ese apartamento. Pero manda el chachá. Sal de ese apartamento. Yo no uso el chachá. Manda el chachá, hombre. Manda el chachá, ven. El chachá. Espérate. Hablamos ahora. Yo no hablo mucho. Oh, ya eres mudo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Sácalo del aire. Taligoy en la casa. Vamos a meter a Talig. A ver si Talig manda su chachá. Vamos a meter a Talig. A ver si Talig manda su chachá ahí. Talig. De tres par de pesos. Fíjalo ahí. Fíjalo. Manda. Oye, Michael. Mándalo. Y manda la solicitud. Para meterte en la llamada. Y yo te voy a confirmar si llegamos. Él está mandando. Booster. Allí. Booster. Fíjalo ahí. ¿Dónde está el mensaje? Booster. Está arriba. No lo veo. Papi, Moni, te lo digas rápido. Papi, Moni, te lo digas rápido. Eso es lo nuevo. Yo siempre lo tengo rápido a ellos. No. No. Está arriba ahí. Ahí. Ahí están los dos chachá. Oh, yeah. Yo deposité. ¿Qué es lo que? ¿Cuál es la vuelta? Chequéalo. ¿Por dónde depositaste? Rondale. 300. Rondale. ¿Por dónde? Ese tigre no coge a nada. Ese tigre tiene cuarto. Yo deposité 300 ahí, compay. ¿Pero en dónde? Ese es el gasto, compay. Que yo me voy a ganar si deposito los 300. ¿Qué hay para mí con los 300? ¿Tú sabes lo que tú te puedes ganar? ¿Tú sabes lo que tú te puedes ganar? ¿Tú sabes lo que tú te puedes ganar? Ajá. Cácame ese hombre, ya, que no puedo ganar. ¿Tú te puedes ganar? Un problema millonario. Bray, es que ha gustado el este tigre, hermano. Tilo, no te salgas con 300, ¿por qué dices? A revisar. Lo de The Movie. Dale, Miquelto. Papi, Moni, me vendiste el sueño. Papi, Moni, me vendiste el sueño. Papi, Moni, me vendiste el sueño con todo y todo. Dale. Veniste el sueño. Veniste el sueño, no. No, yo no tengo una oferta. Si te mandan 200, vos mandas 400. Tico, yo. Tico, yo. Tico, yo. ¿Dónde estás? Que ponga eso. Tico, yo. Yo mandé 200. Manda 100, loco. Para yo justificarlo. Ya, es que la pareja. La pareja de los tigres soy yo, mambo. Yo soy el disco de verdad. No di que era perito, ni música. Oye. Oye, te voy a decir algo. Lo que ellos rapean es su música. Yo no viví de verdad. Yo no vivo de verdad. ¿Cuántos que tienen que mandar? Lo que ellos canten en la música, yo lo hago de verdad. Tiene que mandar 400. Tiene que mandar 400. Manda, espérate. Tiene que ponerle al otro también. Lo que ellos rapeen, yo lo vivo de verdad. Mercedes, Lambo, cuarto. Tiene que mandar 400. ¿Qué? ¿5 qué? ¿Qué? Mándalo. 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 Oh, Coyote. No se pudo unir. Coyote no quiere invertirlo. Mándalo. Mándalo solo y si tú, Goya. Déjame mandárselo. ¿Quién allá? Un aplauso. Solo estoy mandando ahí. No. ¿Quién allá? Sí. No. 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 No.